Sí. Este, aquí. ¿Aquí? Sí, te da lo mismo. ¿Y este? Este te vuelve aquí, no, no. Hay chavales de 20 y tantos años que han llegado aquí todos. Si quieren, no. A esto se solucionan 10, 10, 12, 20. Tres mentes pensando en el gabinito entre las patas. Que no, que es difícil. Gabinito. Es entretenido. Es entretenido porque te hace. Te hace y cabearte porque no te sale. No, cabearse no. No, porque te vas nervios, peor. Yo no lo saco. No, pero te cabrá porque, jolín, si se ve tan fácil, no es fácil. No es fácil. Pero se hace. Claro. Se hace. Y hay una solución para hacerlo más sencillo. ¿Vale? Son siete piezas las que hay. Cuando son siete piezas, fíjate, lo voy a agobiarme yo. Le quitamos. Le retiramos. Aquí está tú. Nos apartamos así. Nos hacemos como todos con cinco. Con cinco. Empezamos con cinco para conseguirlo y luego vamos añadiendo la otra. Tú ya, no, no, no. Lo haces con cinco que es bastante más fácil. Ya cuando lo haces con cinco ya te atreves para tu restante. Pero es lo mismo. No, pero los 6, no con las 7, no quita arrupo. Tenemos una vecina que tiene a la niña rociana. ¿Y a qué lejos lo ha dicho? Este se lo hace con... se lo hace... Son como los cubos de rubí, de rubí de esos. Hay chavales que se lo saben. Entonces, la cría en sus sesiones ir bajando los movimientos, ¿vale? Tiene una lista y lo va a apuntar. Pues 100, 90, 82. Claro. Así que a la niña no se la agude y la más de contante. ¡Ah, eso es lo bonito! Y es que cosa más sencilla. Y estáis súper tranquila, dando la cabeza entretenida, ¿eh? Y utiliza... la cabeza que es lo que no utiliza nada. Me brinde muy bien para todo tipo de... Porque nos hace... estar tranquilos. Pues es... es muy divertido. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.